La arena va a escribir lo que te llego a amar Y aún no lo borra ni la sal del mar Permíteme soñar, que todavía estás aquí Aún quiero seguir loca por ti Sigo sola aquí en este bar Te faltan todos y faltas tú Imagino tu cuerpo aquí Con la luna contra luz me quedaré Bebiendo esta copa a tu saludo Sé que al amanecer mis lágrimas caerán Y entre la lluvia se confundirán Déjame continuar Ebria y soñando aquí Sabiendo que estoy loca por ti Sigo sola aquí en este bar Me faltan todos y faltas tú Imagino tu cuerpo aquí Con la luna contra luz Me quedaré Bebiendo esta copa a tu salud Sigo sola aquí en este bar Sigo sola aquí en este bar Imagino tu cuerpo aquí en este bar Con la luna contra luz Y no me iré Sin antes brindar a tu salud Me bebo esta copa a tu salud Me bebo esta copa a tu salud Con la luna contra luz Me quedaré Me quedaré Me quedaré Minhalmente Me quedaré Mi Me qued Harriet Mi Bebé ¡Suscríbete! 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 Lava 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!